Todas las voces están en 12noticias.tv Buena información Insisto que vayan más allá de la escuela, fortalecer la escuela, pero también todos esos satélites de la escuela, que son el club, la vecinal, la biblioteca popular, es fantástica la obra que hacen todas estas entidades en los barrios, pero están también abandonadas a su suerte, entonces no pueden solas. Todas las voces están en 12noticias.tv Buena información